El Metaverso, una industria de cerca de 800 millones de dólares para el 2024 según los expertos y seguro que tú quieres ser parte de ella. En este vídeo vamos a aprender cómo encontrar el mejor nombre para iniciarte en este negocio y no sólo para Meta, sino para cualquier tipo de proyecto que tengas en mente. Así que vamos para allá. Como primer punto quiero recomendarte que sea un nombre lo más corto posible y pegajoso. En tan sólo unos minutos después de que Mark Zuckerberg anunciara el proyecto de Meta, todos los dominios web con la terminología Meta o Metaverso literalmente volaron. Entonces si se te acabaron las ideas te voy a dejar esta página web que se llama Bust a Name donde tú puedes encontrar los dominios disponibles, tanto nombres como dominios. Lo único que tú tienes que hacer, como aquí lo dice, dominios que empiecen con la palabra y en este caso vamos a poner Meta o también tú le puedes desplegar y si quieres que esto vaya al final. Después tienes como opción generar dominios que parezcan muy naturales, menos naturales o algo. Entonces yo te sugiero dejarlo así como viene, muy naturales y lo que ya mencionaba anteriormente, dejar que el nombre sea lo más breve posible. Entonces 10 caracteres está perfecto. Aquí tenemos también si queremos elegir solo.com.net o todas las demás extensiones, por el momento lo vamos a dejar solo.com y vamos a decir que empiece el estudio y vamos a ver que en unos, tan solo en unos segundos nos arroja muchísimas opciones y esto es solo una página. Tú si le vas dando aquí te va dando mucho más opciones y en cada página tienen una terminación diferente. Vemos aquí que nos está dando aproximadamente seis páginas. Si alguno de estos te gusta, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, vamos a buscar uno rápidamente, uno que nos guste, por ejemplo, Metathions. Entonces lo único que tienes que hacer es darle clic aquí y ya desde aquí te dice qué precio te cuesta con cada registrador o bien si le das aquí Save Domain, te lo pasa de este lado para que no tengas que regresar a buscarlo entre cientos de resultados que nos da y aquí puedas ir guardando los que te vayan gustando. Mira Metaphons, pudiera ser una buena opción. Entonces los vamos aquí guardando. Metaleri también suena bien. ¿Qué más? Vamos a buscar otro rápidamente. Metaphil, Metarios, esta podría ser una opción interesante y así sucesivamente vas marcando los que a ti te gusten. Una vez que hayas decidido cuál comprar, como ya si tú has visto otros vídeos anteriormente, yo sugiero Vanahosting. Entonces simplemente para comprobar que realmente todos estos resultados que te da ya están filtrados y son dominios que ya se comprobaron que están disponibles. Mira, vamos, por ejemplo, este Metalili. Está también muy corto y muy pegajosón. Entonces todo lo que termine con Lee es muy muy común y se queda fácilmente grabado en las personas. Entonces estos son muy sugeridos. Entonces, bueno, como decía yo, en otros vídeos ya sabes que recomiendo Vanahosting. Te vas a dominios, registrar dominio y aquí vamos a hacer la doble comprobación de que efectivamente sí está disponible. Le damos aquí a buscar y mira, como te das cuenta, sí está disponible. Nos vale 12.95 al año y aquí mismo puedes comprar tu plan de hosting. Entonces este es el método que yo mejor utilizo para encontrar los nombres de dominios disponibles y no tener que estar buscando dominio por dominio y que en este tipo de buscadores me digan que no está disponible. Aquí lo filtra ya automáticamente y con esto podemos venir y comprar este dominio. Ya sea que queramos hacer un blog, un noticiero, vender tierras, lo que tú quieras hacer. Entonces con esta herramienta fácilmente puedes encontrar el dominio perfecto. Y como ya lo dije al principio, en este caso estamos hablando de meta porque hizo su anuncio Facebook y todo el mundo está hablando de meta y el metaverso, pero en realidad esto te puede servir prácticamente para cualquier proyecto. El segundo consejo que te quiero dar si tu nombre de dominio ya está ocupado por alguien más es simplemente cambiar la extensión. Vamos a suponer que este ejercicio que acabamos de hacer, que este dominio ya no estuviera disponible. Entonces tú simplemente lo copias, lo pones en la barra de navegación y le das enter. Si tú te das cuenta que nadie más está trabajando con este dominio, que simplemente lo registraron para después revenderlo o algo similar. Por cierto, yo compré metaverso7.com. Si tú quieres comprarlo, solo ponlo en la barra de navegación metaverso7.com y ahí podrás ver el precio y si te interesa, para empezar con tu negocio del metaverso. Entonces bien, pues lo único que tienes que hacer es sencillamente cambiar de extensión. Por ejemplo, por un .net, como aquí lo podemos ver. Realmente el .com es el más utilizado, si bien es cierto. Sin embargo, hay otras extensiones muy, también muy populares y si nadie está utilizando, es decir, para un proyecto real y que esté en línea el .com, pues simplemente podrías optar por el .net, por ejemplo, este .online, .me, .info. Son muchísimas las extensiones que hay disponibles. De hecho, si con las que tiene, por ejemplo, BANA Hosting no te alcanza, te puedes ir, por ejemplo, a Google Domains. Vamos a hacer el ejemplo con el mismo nombre, lo copiamos, vamos a pegarlo aquí, vamos a decir que lo queremos obtener y de verdad te vas a sorprender con todas las extensiones diferentes. Vamos a darle aquí todas las terminaciones con todas las extensiones diferentes que existen y que tal vez no conocías. Por ejemplo, mira, .com, estas evidentemente son las más utilizadas, .com, .net, .org, pero mira, aquí tenemos ya, por ejemplo, .in, .com, .me, .info, en fin, tienes un sinfín de opciones. Realmente es infinito. Mira, .love, .guru y bueno, en función de la extensión, pues va cambiando el nombre, .run, .agency, en fin, mira, .digital, este está muy, o digital, como lo quieras ver, este está muy, muy bueno. Las extensiones son muchísimas y bueno, pues con esto ya podrías estar empezando tu negocio de, en el universo meta, si es que tu dominio que quieres no está, no está disponible. Mira, como te puedes dar cuenta, sigo dando el scroll hacia abajo, siguen apareciendo nuevos, nuevos, este, nuevos dominios, por ejemplo, .autos igual, es algo, es algo muy, muy, .hospital, este, o sea, aquí con esto ya te puedes ir abriendo las ideas de lo que te estoy hablando. El tercer consejo que te quiero dar para encontrar el dominio perfecto para tu negocio en el metaverso, si el que quieres ya no está disponible, simplemente puedes ponerle un número, como fue mi caso, que compré metaverso7.com. Esta ha sido una práctica muy común, de hecho, te voy a enseñar aquí lo que es la página Merca 2.0, que en realidad en su dominio es merca20.com y es uno de los sitios mejores posicionados en los temas de marketing. Esto por el mito de que algunos dicen que realmente ponerle números a tu dominio realmente no sirve, lo cual, pues aquí podemos ver que, bueno, si lo puedes tener limpio con las puras letras está bien, pero si no está disponible y le pones un número no pasa nada, es totalmente normal y se puede posicionar fácilmente, como es este sitio que se posiciona muy fácilmente para cualquier tema de marketing por su nivel de autoridad que tiene. Realmente ponerle un número a tu dominio no va más allá, no afecta a nivel de autoridad de dominio. Lo mismo te puedo dar el caso del blog de Dean Romero, que por cierto, si tú no sabes, digo, dudo mucho que no sepas quién es, pero si eres nuevo en este mundo y no sabes quién es Dean Romero, te invito a que te des una vuelta por su blog de Blogger 3.0. Es el dominio y, bueno, en realidad el nombre como tal comercial es Blogger 3.0. Él te enseña realmente un SEO muy, muy técnico y muy avanzado con el que puedes posicionar tu página web y, bueno, pues es otro, es otro de los casos prácticos que podemos decir que, bueno, la palabra Blogger obviamente iba a estar sobresaturada cuando fue el boom de Blogger y de los Bloggers. Sin embargo, pues él optó por ponerle un número y además una palabra adelante y nuevamente, al igual que Mercado 2.0, este sitio de Dean, pues la verdad es que se posiciona prácticamente cualquier cosa que tú estés buscando deseo, va a aparecer él sí o sí entre las opciones de los resultados de búsqueda. Entonces, ponerle un número a tu dominio puede ser una opción para que encuentres el nombre perfecto para tu próximo proyecto del metaverso. El tercer tip que te puedo dar es ponerle una letra más al dominio, algo con lo que puedas diferenciarte en los demás y que siga diciendo la misma palabra. Ahora, esto también es una práctica muy común, ponerle doble, por ejemplo, a meta doble T y así sucesivamente en cada palabra donde estés diciendo lo mismo, tu palabra clave sea la misma, sin embargo, vas a encontrar el dominio disponible. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, a ver si nos saliera rápido para hacer este ejemplo, meta pro y en donde en lugar de una T vamos a poner doble T y vamos a buscar a ver si está disponible. Bueno, aquí como vimos, alguien ya lo compró porque como dije, pues es una práctica muy común. Vamos a hacerlo doble, aunque en realidad es que nada más una de las palabras le pongas doble esta letra, pero vamos a hacer este intento para que se entienda lo que estoy tratando de transmitir. Como te das cuenta, bueno, meta pro como tal no está disponible, pero si le ponemos doble P, en este caso, pues ya estaría disponible. Vamos a poner, por ejemplo, algo un poquito más largo. Metaverso Pro. Vamos a buscarlo. Evidentemente no está disponible y vamos a ver si poniéndole otra T. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira que poniéndole doble T a metaverso a metaverso pro punto com ya está disponible. Entonces esto incluso también a ti te puede servir a nivel ya un poquito más delicado por si te quieren decir que estás utilizando el término meta con una sola T. Bueno, pues aquí tú ya estás diciendo que estás hablando que no estás utilizando su marca o su nombre porque el tuyo tiene doble T y puedes hacer tu propio logo y tu propia versión del metaverso. Bueno, vaya, no un metaverso como tal, pero bueno, me refiero a una marca completamente independiente que se entienda que no estás queriendo usar el nombre de nadie, porque en realidad metaverso, esto es importante que lo sepas, o sea, metaverso no es exclusivo de Facebook. Existen otros metaversos ya incluso donde ahorita puedes comprar tierras en línea, como es el caso de OVR. Te dejo el enlace en la descripción. Este es un metaverso ya activo. Estas son todas las tierras que ya se han comprado en línea. Esto igual se disparó a raíz del lanzamiento o el anuncio de Mark Zuckerberg. Aquí puedes ver cómo puedes comprar con su moneda, empezar a construir en las propiedades que hayas comprado, comprar una tierra, en fin, aquí te dice todo más o menos cómo cómo trabaja. Aquí el respaldo de las marcas. Te puedes echar un clavado en esta página para que veas que en realidad es algo que ya existe, no se ha desarrollado como tal. Necesitan más inversiones y más gamers para que esto se vuelva como fue en su momento las redes sociales, que se vuelva algo más comercial y que de esta manera, pues entonces todos lo conozcamos y todos podamos hacer uso de ello. Mi quinta recomendación para encontrar el dominio perfecto para iniciar tu negocio en el metaverso o meta es simplemente poner un guión medio a la palabra con la que quieres registrarte, tanto como marca, como dominio. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente y vamos a dejar ahora nada más lo que es Metaverso Pro. Vamos a regresarlo como estaba. Metaverso Pro. Muy bien, vamos a buscarlo y vamos a ver que evidentemente no estaba disponible y vamos a ver qué sucede si le ponemos un guión medio. Este lo dejo como última opción porque esto sí que hay por ahí algunas teorías si afecta o no afecta a nivel de posicionamiento, a nivel de naturalidad. Sin embargo, también es una práctica común que simplemente pongas un guión medio, Metaverso guión Pro y vamos a ver si está disponible. Mira, como te das cuenta, simplemente poniéndole un guión ya está disponible y sigues teniendo la palabra principal que es por ejemplo Metaverso Pro en este caso. Así que esas son mis cinco recomendaciones para que inicies tu proyecto en el metaverso o bien en cualquier otro proyecto que encuentres el dominio y el nombre perfecto para tu empresa. Si tú sabes de otras herramientas que nos ayuden a hacer este tipo de búsquedas, por favor déjale en los comentarios para que juntos podamos aprender y encontrar los nombres perfectos para nuestros emprendimientos. Si te gustó el vídeo no te olvides de darle me gusta para seguir subiendo este tipo de contenido y suscríbete si no lo has hecho porque vamos a seguir subiendo material que te puede ser de utilidad para este mundo de internet. Recuerda que en la acción hay bendición, así que ve ahora mismo y busca el nombre perfecto para iniciar tu negocio en Meta o Metaverso. Chau! Chau! ¡H